Cuando tú piensas cómo era tu vida antes y ahora. Muy bien, muy bueno en Venezuela. Creo que no he hecho aquí lo... con lo que tenía allá pues. Y espero regresarme pronto. Fuera de Venezuela, Bogotá es la ciudad que alberga el mayor número de venezolanos en el mundo. Más que Madrid, Miami, Oquito, Lima o Santiago. Aquí tratan de buscar un mejor futuro, algunos lo logran, para otros bastante difícil. Les tenemos un nuevo reportaje de nuestra serie especial S.O.S. Huyendo de Venezuela. Con ustedes, Yasmín Velasco. Que pasamos trabajo aquí. Mi primo, con mi primo me convenció, estaba la idea, y vámonos, y vámonos, y vámonos así. Y ahorita está en la selva. ¿No sabe nada de él? Todavía hasta el momento no. ¿Y qué te hizo retroceder en la idea? Mi hija. Porque allá hay más posibilidad que aquí, como quien dice, o sea, hay más plata, rinde más. Pero no, para allá yo no me voy por esa selva a pasar trabajo y hambre, lo mismo, que uno llega hasta ahí y se muera, ¿no? Yo sí de Venezuela y yo sí de Guerrero, a mí nada me da miedo. Por estas razones, estos migrantes venezolanos erradicados en Bogotá, Colombia, desde hace más de cuatro años, en promedio, no sucumbieron a la tentación de cruzar la jungla del Darien. Ellos dicen, aquí no es que estemos mejor, pero no estamos peor. Aquí no se hace mucho, pero se hace, se hace el día a día. Y con lo que yo hago el día a día, yo puedo resolver lo mío, y también puedo resolver lo que a lo mejor le puedo enviar a mi mamá o a mi familia. ¡Queremos trabajar! ¡Queremos trabajar! A la medida de los Estados Unidos, de frenar el paso de los venezolanos irregulares, se suma el bloqueo que se está dando en algunos países de Centroamérica. Lo que desgarra aún más el sueño de tener una vida mejor. ¡Queremos trabajar! Testejo Directo volvió nuevamente a las calles del sur de Bogotá para saber dónde están, quiénes son, cómo sobreviven y, sobre todo, si el destino migratorio de los venezolanos ha cambiado, ha variado aquí en Colombia, ante la certeza y la crudeza que se está viviendo actualmente con la migración en toda la región. La Plaza de las Flores, en Corabastos, al sur de Bogotá, es un oasis de sobrevivencia para los venezolanos y también termómetro de quienes sucumbieron o no al sueño americano. Hay muchos que se han ido detrás del sueño americano. ¿Cómo ves tú esto? Muchos venezolanos se han ido detrás del sueño americano. Bueno, incluso ahorita se ponen más fuertes porque con esas deportaciones y todo, me imagino que irán a regresar a nuestro país, a Venezuela. ¿Por qué deja de ser Latinoamérica ese espacio o ese lugar para buscar? Yo creo que es precisamente por la misma inestabilidad del sistema político, ¿sí? Se tienen a veces unos gobiernos que son favorables a los migrantes, a veces no, pero tienes unos gobiernos izquierda, otros en transición. Jonathan tiene un año en Bogotá y afirma que todo ha sido muy duro y aunque evalúo el sueño americano, hoy nos dice. No me gusta, muy lejos de mi país. Lo que hago por allá lo puedo hacer en mi país. Y aquí, igual aquí en Colombia. Lo mismo que hacemos aquí lo podemos hacer allá. ¿Cuándo tú piensas cómo era tu vida antes y ahora? Muy bien. Muy bueno. En Venezuela. Creo que no he hecho aquí lo... con lo que tenía allá, pues. Y espero regresarme pronto. Pues hay mucha gente que sí, que sí ha ido. O sea, siempre buscan como una mejoría, ¿no? Que todos los venezolanos tampoco les ayuda igual. Hay unos que han conseguido trabajar en buenas empresas y otros que no. Me quiero ir para los Estados Unidos. Pero ya cerraron los Estados Unidos. ¿Qué piensas? Bueno, irme a pie, caminando, lo que sea, pero paso. ¿Esa es tu mamá? Sí. ¿Ella dónde está? Cuéntame un poco de ella. Ella está en Venezuela. ¿Qué te dice ella? Pero ella no me dice nada malo, pues. Me dice que me cuide. You Ladies sobrevive con la venta de comida. Y aunque no le va mal en Colombia, siembra su esperanza de progreso en su esposo, quien se adelantó a buscar el sueño americano y quedó atrapado. Mi esposo ya tiene un mes y quince días andando ahí. Él pasó la selva, pasó todos esos tramos. Y ahorita está ahí en todas las fronteras de Estados Unidos. ¿Qué te dice ella? Está viendo a ver si lo dejan pasar con un permiso. ¿Vaya a querer para acá? ¿Estaba de acuerdo con que él se fuera? Porque si él se iba adelante, ¿ustedes también se iban? Sí, para un mejor futuro. Está ocurriendo que ya también hay personas que entre esos cambios económicos de un lado a otro y eso, se han planteado, bueno, esta puede ser una fuente de ingreso. Y una fuente de ingreso puede ser transportar migrantes. Desde, bien sea de Argentina o de Perú, de Chile, pero venezolanos. Y hasta que yo no consiga lo que quiero, que estén en mi casita, no me voy. Porque uno tiene que progresar, ¿no? Venezuela está igualito. Y si el que quiera seguir para Venezuela, eso está igualito. La misma hambre, el mismo trabajo. Maribel vive al occidente de Bogotá. Su experiencia es otra. Enfermera de profesión no las ha tenido fácil para adaptarse y avanzar. Dejé mi casa. Mi trabajo tenía 19 años de servicio como enfermera. He hecho diplomados de gestión y supervisión de la enfermería en la parte de dirección. Pasé por diferentes roles de enfermera de atención directa. Fui jefe de enfermeras. Y dejé todo eso a un lado para un futuro incierto, porque no sabía que me iba a esperar aquí. Lo único que tenía claro era que tenía que buscarle un nivel mejor de calidad de vida a la niña. Y aquí estoy. Y por eso no me he ido. Porque por lo menos aquí le puedo garantizar su plato de comida diario, su educación, su tranquilidad mental, digámoslo así. Y aunque lo peor que le ha tocado vivir junto a su familia es la xenofobia, no desiste de hacerse una vida en Colombia y pide una oportunidad. Muchas personas dicen que nosotros salimos de Venezuela porque nos acostumbramos de que las cosas nos las regalaran. Sí que nosotros no estábamos acostumbrados a trabajar totalmente falsos esos tipos de comentarios. Hasta el momento no he logrado desarrollarme profesionalmente, no. Crecimiento profesional tampoco lo he logrado porque, como te dije, he trabajado solamente como cuidador. El que produce riqueza se está yendo. El que se formó en Venezuela y que tiene una profesión se está yendo. Y realmente hay pueblos que se consideran de cierta forma pueblos fantasmas. Cuéntame, cuando tú ves este carrito, ¿qué significa para ti? Claro, mucho, mi amor, demasiado, porque imagínate todo lo que me he certificado yo para tener lo poco que he tenido. Acompañamos a Luis en su bicitaxi, sobre el cual reposa su esperanza de progreso en Colombia. ¿Qué ganas tú diariamente con este carril? Por ahí, depende, eso depende de cómo esté el día, pero diario se hace 100, 120, 80, eso depende también de cómo esté el día. ¿Qué ganas tú diariamente con este carril? ¿Qué reflexionas cuando piensas que en Venezuela tenías todo y te tuviste que venir? No, cuando llegué aquí me quería morir, más bien, porque imagínese nueve meses durmiendo en la calle, eso cualquiera no lo soporta, ya teniendo todo en su casita allá en Venezuela, pudiendo dormir en su camita, en su televisorcito, todo relajado. Y llegar aquí, dormir en la calle, recoger basura, comer comida de la calle, que uno recoge y eso, o sea, no es algo que cualquiera podía aguantar. País del cual no quiere irse, así como sí lo hicieron varios de sus amigos. Los momentos no me gustaría como joven, porque uno todavía tiene futuro también aquí, uno no sabe que se le pueda presentar. Por hacerlo como joven todavía no me iría, y menos con hijos, con mujeres, ni niños, nada de eso. Bendición más, ¿cómo están todos por allá? ¿Y qué están haciendo? Contame, ¿cómo ha estado papá y eso por allá? Tengo familia allá en Estados Unidos, pero de irme me iría por la manera legal, cruzando la selva no, porque es muy arriesgado, y pues como le digo, acá estoy bien, actualmente nos va bien, y no hay necesidad de ir para allá todavía, está en los planes, pero no todavía. O sea, yo en mi caso, yo no me iría, nunca lo pensé, nunca lo pensé en ir al Dairene, ni mucho menos porque yo tengo un hijo, yo soñaba mucho con mi hijo para ir a arriscar la vida de mi niño. Nueve de cada diez venezolanos no superan el umbral de la pobreza, según los especialistas, por lo que el motor para seguir saliendo del país está activo, así sea a pie, sin recursos y expuestos a múltiples peligros. Tenemos venezolanos que están saliendo, pero también tenemos venezolanos de Sudamérica que están queriendo buscar una región o un país en el cual la incertidumbre económica o la incertidumbre social deje de ser lo que los anime a vivir, porque eso genera un estrés muy grande, genera problemáticas y ansiedad mucha en la población, en una población que no estaba acostumbrada a esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!